Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinema Celuloide y ahora toca hablar de The Last Dance, la miniserie de Netflix. Esta miniserie es un documental deportivo. Se trata del último torneo de aquellos maravillosos Chicago Bulls, que fue la época dorada de esa franquicia, equipo de básquetbol perteneciente a la NBA. Y el significado de ese nombre es la descripción de aquella temporada de 1997 a 1998, la cual iba a ser la última de todo este equipo conformado por el astro maravilloso Michael Jordan, por Scarlett Pippen, Danny Rodman, Tony Cook, Steve Kerr y con el coach Phil Jackson. ¿Por qué es tan importante este equipo y por qué es tan importante esa temporada? Mira, yo de antemano digo que a mí me encanta el deporte, me encanta como espectador y también me gusta mucho hacer ejercicio. Sin embargo, el básquetbol es el deporte que menos me gusta. Me gusta, pero es el que menos me gusta. Yo prefiero el fútbol, el americano y el béisbol. Pero en mi infancia a mí me marcó muchísimo este equipo de los Chicago Bulls de la década de los noventas. Es más, por ver a este equipo yo me olvidé de los demás, del fútbol, el sóccer, del americano y el béisbol. Porque hay que ser sinceros, era un espectáculo ver a este conjunto. Michael Jordan, yo creo que es el deportista más grande que ha visto mi generación de todos los deportes, aún contando los olímpicos. Jordan era un espécimen raro en la duela. O sea, el señor volaba, se quitaba adversarios, hacía cosas. Es que no hay ni palabras para describir lo que hacía. Simplemente el verlo. Hubo un fanatismo con respecto a él. Los fanáticos de otros equipos veían a los Chicago Bulls porque resulta que había que ver a Jordan y también a todo este conjunto. Jordan ocupaba todos los espacios publicitarios. Era, a final de cuentas, el centro de atención. Pero el equipo que estaba detrás de él era importantísimo. Todos los compañeros que mencioné al principio del video fueron fundamentales para que también este personaje pasara de ser un buen basquetbolista, un gran jugador en la historia de básquetbol, a ser el mejor de la historia. Yo sé que a lo mejor hay muchos que no les agrada lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Michael Jordan es el mejor jugador que ha habido en el basquetbol. Pero esto no se hubiera logrado sin todo lo que cuenta esta serie documental. Esto está narrado en dos tiempos diferentes. Primero en el inicio de esa campaña de 1997 y 1998 y hay flashbacks a 1984, el año en que Michael Jordan llega a esta franquicia. Al narrarnos cómo inicia esa última temporada, me van a decir, pues si estaba ganando todos los títulos, si habían logrado un tricampeonato a principios de los noventas, luego se retira Jordan por cuestiones personales, regresa y ese año eran bicampeones en ese momento. Entonces podían lograr un segundo tricampeonato. ¿Por qué diablos iba a ser el último año de este equipo? Pues muy sencillo, porque el ejecutivo deportivo que estaba en los Chicago Bulls en ese momento, que era Jerry Krause, que hay que ser sinceros, gracias a él se conformó todo esto, pero también lo quería deshacer. Él tenía la idea de que el equipo se había hecho viejo y que había que tener una renovación. Esto fue un quiebre entre el ejecutivo deportivo y los jugadores y el coach. Hay entrevistas en donde dice Michael Jordan y Scarry Pippen y otros jugadores en donde, oye, si estamos ganando, tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestro título. Y para mí es completamente lógico. Pero Jerry Krause pensaba diferente y él decía que no, que había que seguir adelante, entonces tenía que deshacerse de todas estas superestrellas que hicieron que los Chicago Bulls, que no habían ganado nunca nada en su historia, ya tuvieran esos cinco títulos. Y resulta que no, él quería correrlos y decir, ¿sabes qué? A la generación que sigue. Entonces, ahí empieza el conflicto y por eso mismo ellos sabían que la temporada 97 y 98 era la última oportunidad de estar juntos y de lograr un segundo tricampeonato. Ya desde antes de que empezara el torneo ya sabían todos que ya no iban a seguir en esa franquicia e incluso Jordan se iba a retirar. Eso lo vuelve muy importante porque sale el sentimiento de deportivismo, de amor propio, de superioridad y eso hace que este equipo diga tenemos que ganar este año para mostrarle a nuestro ejecutivo que está equivocado y que nos van a extrañar para lo largo de la historia de esta franquicia. Y pues todos sabemos que lograron ese título y lograron ese segundo tricampeonato. A mí lo que me impresiona mucho de este documental miniserie que está conformado por 10 capítulos es que te puede gustar aunque no te guste el deporte. Porque como siempre hay mucha analogía del deporte a la vida. A la superación personal, a las enseñanzas y yo creo que es lo más importante de esta serie. A mí me encantaría que todos los niños y los jóvenes pubertos tal vez o incluso adolescentes vieran este producto. Porque creo que es una enseñanza de vida en general. Aunque no te guste nada el básquetbol te va a encantar. Porque lo más importante de todas estas personalidades, de estos fenómenos deportivos, no es solamente lo que hicieron en el básquetbol, sino su vida privada, su vida personal. Cómo se manejaban, cómo pensaban, de dónde venían. Por eso son muy importantes los flashbacks. Cuando llega Michael Jordan en los ochentas, cómo ves a ese joven con la ilusión. Y resulta que de 1984 a 1990 no gana nada. Y ves a una persona que está luchando constantemente, constantemente contra la adversidad, contra los medios. Los medios de comunicación lo tachaban de una persona que era muy buen jugador, pero pues simplemente no hacía equipo y que nunca iba a ganar nada. Entonces él luchaba y luchaba y luchaba. Y te muestra que estos deportistas no se hacen de la nada. Que estos deportistas no están ahí por el dinero. El dinero no es lo más importante. Para ser un gran deportista como estos sujetos, tienes que de veras entregar tu vida entera a esto. O sea, te das cuenta que Michael Jordan luchaba día a día, día a día. No, no es de la noche a la mañana, sin procesos. No, este señor tenía que hacerlo día a día. Y por eso llegó a donde llegó. Y de 1991, 92, 93 logran ese tricampeonato. Luego se retira por las presiones publicitarias que había. Porque también habla de eso. También esta miniserie habla de que se volvió un fenómeno publicitario y cultural este equipo. Porque nunca había existido un equipo con este talento. Y sí, ya sé que los fans de los Celtic de Boston de la década de los 60 me van a decir ¿Qué te pasa? Ganaron como ocho títulos seguidos y lo que tú quieras. Sí, pero el básquetbol no era el mismo. Y obviamente eran épocas diferentes. El básquetbol en los 60 y en los 70 apenas estaba iniciando. Y no había la competencia que existía en la década de los 90. O sea, la década de los 90 la competencia era extrema. De hecho, te hablan de un porcentaje de cuánta gente veía la NBA en el mundo. Antes de los Chicago Bulls y después de los Chicago Bulls. Y te das cuenta que antes de este equipo nadie veía la NBA más que Estados Unidos. Cuando existe este equipo de Jordan, Pippen y todas estas estrellas. Todo el mundo empezamos a ver el básquetbol y nos gustó el básquetbol. Y nos enamoramos de este deporte. No solamente habla del equipo que fue tricampeón y luego pasan dos años y no pasa nada. Y luego vuelven a lograr otro tricampeonato. No, estamos hablando también de un fenómeno cultural. Y porque a final de cuentas eso fueron. Fueron un fenómeno cultural en el cual todos estábamos expectantes. En cualquier lugar donde se pararan para jugar se llenaba. También se habla de aquella Olimpiada de Barcelona de 1992. En donde se hizo el Dream Team famoso. Que por primera vez profesionales iban a competir en las Olimpiadas. Y pues obviamente ganaron. La anécdota que tienen ahí con Tony Cuco es buenísima. Pero si no te gusta el deporte. También habla de las enseñanzas de vida. Aquí no hay absolutamente ninguna censura. También habla de que estos señores no son perfectos. De que, por ejemplo, hablan mucho de la vida privada de Dennis Rodman. Y que es un personaje sumamente conflictivo. Que literalmente de un día para otro se iba a Las Vegas. Ahí a apostar. Y literalmente al destrampe con las mujeres. Y con el alcohol. Pero que luego después de eso. Llegaba a entrenar. Y daba el 100. Y eso es de llamar la atención. De veras. Eso es verdaderamente para mostrársela a los niños. De que, oye. Un cuate que literalmente está estrampando en Las Vegas un fin de semana. Y el lunes está ahí dando el 100. Y luego juega y da el 100. Y se mata. Ves a Skari Pippen que tiene problemas monetarios. Porque en el momento que hizo su contrato. Se equivocó él y su representante a hacerlo. Porque resulta que era uno de los mejores jugadores de la NBA. Y estaba como en el cincuenta y tantos o setenta y tantos. En ganancia económica. O sea, su sueldo era una miseria comparada a sus propios compañeros. Y se daba cuenta que él era fundamental para el equipo y para ganar. Entonces tenía problemas. Y aún así supera eso. Y dice, ok. El dinero no es lo importante. ¿Sabes qué? Hay que ganar el título. Y eso de veras es el reflejo del pensamiento americano. La verdad. Aunque nos duela. Ese es el estadounidense. El estadounidense proveedio es luchar. Es luchar contra la adversidad. Es seguir y seguir y seguir. Y nunca rendirte. Ser profesional. Pero no solamente eso. Sino también tener amor propio. Amor a la camiseta. A sudar. Minuto a minuto. Luchar y luchar y luchar. El señor Jordan estaba haciendo aquella película de Space Jam que hizo con los Looney Tunes. Y al mismo tiempo entrenaba. Y al mismo tiempo hacía los comerciales. Y tenía entrevistas. Y dices tú. Es un extraterrestre. O sea. Y todavía ganaba. Y resulta que como todos los equipos ganadores. En el momento que perdían. Ja, ja, ja. Ya se acabó. Ya. O sea. Ahora sí que hacen. Hacen leña del árbol caído. Pero estos señores eran tan fuertes que seguían y seguían y seguían y seguían. Mucho tuvo que ver este coach Phil Jackson que verdaderamente unió a este equipo que logró esos seis campeonatos y que de veras pocas personas pueden implementar un sistema de trabajo táctico. Y al mismo tiempo pasional porque pocas veces ocurre eso. Y este señor tenía las dos. El sistema de rombo que tenía era un parteaguas en este deporte. Pero además logró que estas superestrellas no se conformaran y que ok, tenemos un título. Necesitamos el segundo. Necesitamos el tercero. Necesitamos el cuarto. Necesitamos el quinto. No tenían llenadera. La mayoría de los deportistas ganan un título, ganan dos y dicen bueno, ya se acabó aquí. Ahora me dedico a ganar dinero. Pues estos no. Sí me gustaría que lo vieran. Aunque no te guste el deporte, te va a encantar porque es un documental muy pasional. En muchos momentos de veras sientes la vibra y la energía que están viviendo. Te ponen las últimas centésimas de segundo, la cual metían un triple, metían una canasta y empiezas a emocionarte otra vez. La gente que nos tocó en vivo, verlos en la televisión. Obviamente vas a recordar y te va a fascinar. Yo estaba encantado viendo esto y pues empiezas a recordar tu infancia o tu adolescencia o tu juventud. Me parece que el sistema narrativo está muy bien. Hay gente que se le complica un poco por las diferentes líneas temporales, pero yo creo que está muy bien narrado. De hecho, hay programas que se dedican a específico personaje como Michael Jordan o Scuddy Pippen o Denny Rothman. También está el de Phil Jackson. Incluso así se titula. Pero en general, pues siempre de fondo está el personaje de Michael Jordan, porque pues a final de cuentas era la superestrella. Y he escuchado también que mucha gente se siente decepcionada con la personalidad de Michael Jordan, porque él siempre presentó en la publicidad y en la película y así como ser muy buena onda y así. Pero aquí te das cuenta que era una persona sumamente exigente, con obsesiones compulsivas, vengativo en cuestiones deportivas. O sea, alguien no lo saludaba y sabes que te voy a ver en el juego. Sabes que no estás jugando bien, vete al diablo. Sabes que yo soy un dios, o sea, como como egocéntrico. Con una personalidad sumamente fuerte y sumamente violenta. Pero yo creo que por eso logró lo que logró. Sería muy tonto pensar que alguien que logra todo eso sea tan bonachón o sea tan pasalón. No, lo lógico es pedirle a sus compañeros lo que él hacía. Llevar tu físico al 100 y llevar tu mente en competencia al 100. Eso es lo lógico. Y Jordan siempre lo hizo. Entonces sus compañeros tenían que estar junto con él y lo tenían que estar apoyando. Porque a final de cuentas el básquetbol es un deporte en conjunto. Entonces no se podía basar nada más en él. En mi percepción yo veo al revés de que mucha gente dice. O sea, yo a mí se me hace más loable esta personalidad. O sea, y se me hace más lógica. Después de ver la serie, la vi junto con mi esposa y ella también estaba fascinada. Y me decía, es que realmente Jordan es increíble. Y es que sí, te quedas sin palabras con ese personaje. Efectivamente tenía que tener ego. Efectivamente tenía que ser violento. Y efectivamente tenía que ser muy rudo. También se mencionan las cosas negativas de él como las apuestas y como lo que le pasó a su padre. De veras es muy sincero este documental. A todos los que les guste el básquetbol les va a encantar. Todos los que sean fan del deporte les va a fascinar. Y toda la gente que no le guste absolutamente nada la cuestión deportiva. Y que no vieron a este equipo. Aún así les va a encantar. Porque, insisto. Habla de superación personal. Ojalá la puedan ver. Está en Netflix. Espero sus comentarios. Si les gustó el video pónganle like. Y suscríbanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!